Bueno, 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 hoy traemos un videaco. Y es un videaco de esos buenos, 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 de los que te dan hambre. De los mejores. ¿Por qué? ¿Por qué te dan hambre? Porque vamos a reaccionar a un vídeo que hemos encontrado en internet sobre el asado argentino. Porque teníamos esa intriga de decir el asado argentino, de qué en sí, qué conlleva, qué tradicioné, porque aquí le llamamos la barcoa y viene a ser casi lo mismo, pero las carnes cuando las partéis ahí con ese cuchillo ahí empieza eso ahí que te vuelves loco y te entras hambre. Y queremos verlo, queremos verlo, cómo lo hacéis, no sé, vamos a cambiar nuestras costumbres en vez de hacer barracoa lo domingo vamos a hacer asados. En principio este asado, esta es como una fiesta nacional que hace en el, creo que en la Patagonia, quiero recordar, porque ahora no me lo he visto para reaccionar con vosotros así que se vea bien la reacción. Y viene, le ha grabado la pareja que se llama Samuel y Audrey, que son youtubers, han ido a este asado a vivir el asado argentino. Y nosotros vamos a reaccionar a él, a ver si algún día nos vemos dentro de un asado de estos. Sí, comen la carnaca. Hoy parece un salado, pero no es un salado, es un asado. Se comen la carnaca. Bueno, es que yo creo que nos va a dar hambre este vídeo. Yo ya tengo. ¿Ya tienes? Pues venga, dale al mouse que vamos a ver ese asado argentino. ¿Qué animales son esos? ¿Perdos? No. No. Esa es de raca, ¿no? No sé, que es lo que es así, ¿no? La Argentina, la bacalatia primera, ¿no? Son francés o hola, pero no vean, ¿no? Ahí hay un montón de leche. Un montón de leche que te va a comer ahí, ¿no? Ay, qué buena pista. ¿Qué tal este asado? Muy rico, muy, muy rico. Gaucho Sam lo está disfrutando. Allí también. Hola, amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde El Bolsón, Argentina. Pero estamos por ir a Cholila. Sí, a Cholila. A participar en la fiesta nacional del asado. Estuvimos a ver, pero a ver fue el primer día. Sí. No había mucha acción, así que estamos regresando. Mejor asado en Argentina. Mejor asado. Grande asado. Vamos a comer carne. Bailar un poquito. Tal vez disfrutar de la música. Y sí, va a ser un día muy divertido. Sí. Así que vamos. Vamos. Nuestro amiguito esperando que el asado esté listo. Sí, sí, sí. El asado está casi listo. Hay un montón de cordero que les vamos a mostrar justo ahora. Samuel está preparando el dron para darles una vista aérea. Guau, el asado más grande que hemos visto en todas nuestras vidas. La fiesta nacional del asado es una celebración de la cultura gaucha y su tradición gastronómica y se ha convertido en uno de los eventos más importantes en toda Argentina. La fiesta comenzó a celebrarse en el año 1993 como una fiesta provincial y de ahí creció y creció hasta convertirse en una fiesta nacional que hoy en día atrae a miles de personas de todo el país y algunos turistas internacionales también. Este es un gran evento donde se asan 10,000 kilos de carne vacuna, 400 chorizos y 300 corderos. Como pueden ver, es un evento para asistir con un buen apetito. Tienes que tirar tu idea sin comer antes. Ahora, el burro que se pega, se están haciendo el asado, no tiene precio, ¿eh? Que ha dormido en las sombras de un tala Y ya sabes que la vieron, le cantaron al partido. Que ha dormido en las sombras de un tala Y ya sabes que la vieron, le cantaron al partido. Y los cuero, pero... El asado estuvo listo para el mediodía y habían distintas opciones para elegir. Choripán, asado, bife y costeleta. Se nos hacía agua a la boca con el olor en el aire. Ahora vamos a probar cordero y asado. Ya pagamos, ahora vamos con nuestro ticket. Pedimos nuestra comida. Aquí hacemos paellas, populares. También se manda el ticket. Brasa, sí, es el lugar de destino. Sí, barbacoa no se lleva a hacer aquí, barbacoa, sí, hay mucha gente. No, es una paella. Un plantamiento. Bueno, solo pedimos dos porciones de carne porque son enormes. Este es el de Valentín. Él pidió el asado. Distintos cortes de vaca, me parece que es con pan. Yo pedí el cordero, costillitas, un poco de carne aquí en el costado. El humo. Tiene buena vista hasta el pan, ¿eh? Es una espiral. Y sí, ya empezó un poco de música. No es música en vivo, es un disco, pero medio como que... Pero anima. Ahora sí, se siente como una fiesta. Y vamos a comer. Vamos a probar el corderito. Miren, yo estoy usando cubiertos plásticos. Mientras tanto, Samuel tiene cuchillos de gaucho en la mochila. Dos cuchillos de gaucho, hay que usar eso. Oh, la carne, muy buena. Bien jugosa. Muy buena, está para de grabar. Samuel probando corderito. Ahora tiene su gorro de gaucho, su boina. El cuchillo de gaucho. Ahora sí es. Un gorro de gaucho. Comiendo, cordero. ¿Qué tal está ese cordero? Oh. No es sabroso. Muy sabroso. Muy sabroso. Sí. Oh, el mejor de saldo en Argentina. Wow. Lo único que tal vez haría falta, una copita de vino tinto. Bueno, y mucha gente, por supuesto, ¿Qué es esto? Ahí está. Qué confusión. Sí, para acercarme también, a charlar con algunos vecinos, amigos. Pobre Valentín, pensó que estaba comprando tres copas de vino tinto. Compré tres botellas. Regresó con tres botellas de vino. ¿Cien pesos cada una? Wow. Se me va a poner el vino tinto. Qué bueno. Tío, esto no se hace. Te gusta? Te le va a dar rojo. 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 Ay, que sale volando a la carne. Yo he dado a la cuenta de tres. A la cuenta de tres. Gracias, Valentín. Y dale a vos. Por todo. De nada, fue un agrado. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de los perros. Ellos también asistieron el asado y comieron muy bien. De hecho, algunos comieron tanto que, al final del día, ni les interesaba ver un hueso. Oye, pues tienen el escenario para hacer la música en vivo, ¿eh? ¡Opa! 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 Bastante bien, ¿eh? A ver... Ahora vamos con la pareja... ¿Los nombres recuerdan? Claudia y Lucio. Los aplausos, gritos y todo para ellos. Con un curso de baile o algo así, ¿no parecía? Ah, ya está con el mate. ¿Está echando el más mate o vale? Al perro. Espérate, el perro. El perro ya lo tiene. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está marchado. Los parroletos. Mira, metían ahí los cuchillos. los asadores estuvieron trabajando todo el día y toda la tarde alimentando el fogón y preparando el asado la verdad que se merecen un gran aplauso porque ese no es un trabajo fácil no se imaginan el calor que hacía al lado de ese gran fogón y esas brazos pero los asadores estuvieron ahí pasando para miles de personas y estuvo ahora siesta pero primero una factura de postre luego tengo que investigar ahí la factura se come mira eso es lo del mate la mochilita esa que lleva lleva en el termo ahora vamos a la jineteada me despertaron de mi fiesta pero no nos queremos perdonar el evento así que ahí vamos de los gonzales de los Gonzales el de que invita a los asados gordos a ver, me voy a dos señores se llama Lucas Lerarda en el soy campero vamos a ver que su orden es toque a Lucas y aquí en el polo número 3 lo tengo a Miguel Peñipín preparate Fernando Quijada preparate Sergio Ruiz preparate Aaron preparate todos estoy atento que voy a dos señores suerte que yo para arriba dijo suerte que hay hombre arriba y se va, se va, se va el soy campero y está el nunca arriba la atajó la racha empiezan las conversaciones pero mirá se le tira una patada se vuelven a juntar busco el campo, se le tira caerlo, vuelven de esa rebote y el campo mucha, mucha aparte del asado la otra parte de la fiesta son las jineteadas las carreras de caballos la doma y el juego de las tabas así que si vienen a la fiesta nacional del asado no se pueden perder estos eventos en el campo justo detrás del morro jajaja me voy a entregar lo que ustedes digan señores jajaja rancón del 3, rancón del 3 para el tono a ver hasta que me lo haga me lo trae acá arriba voy a empezar a rimar el tobiano eche caballo, eche caballo, eche caballo no lo entienda y me voy a tragar con los apaginadores por ese dos peando, no tengo que ir peando hostia pone el tango eso por ser crioso y por paisano el de pelaje tobiano entero se fue a cagar y voy sacando la cuenta porque voy improvisando a todos les voy cantando y al dos nos van a alargar esto es el dos señores esto es como el nuevo americano vamos, vamos, vamos oh my god bueno bueno, 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 bueno yo tengo el paletín número dos jajaja, muchas gracias a ver, a ver la manera otra vez, ¿qué hace? oh my gosh, this is our caucho sam caucho samuel bueno, ahora vamos a caminar por la fiesta y mostrarles las opciones cuando se trata de comida bebidas bebidas postres los distintos puestos papas fritas milanesas hamburguesas hamburguesas un pequeño tubo de todo como pueden ver aparte del asado también había puestos de comida así que si les agarro un poquito de hambre para la hora de la merienda o para la cena hay mucho a elegir bueno recién les estuvimos mostrando la sección de la feria donde se puede comprar comida pero uno también puede comprar todo tipo de souvenirs ropa gaucha cintos de cuero cuchillos boinas bombachas había todo tipo de artesanías trabajos manuales y hasta ropa gaucha si les gusta hacer compras o quieren llevarse un lindo recuerdo de la fiesta nacional del asado tienen muchos puestos para visitar y para los chicos también había un pequeño carnaval con juegos y esa fue nuestra experiencia en nuestra primera fiesta nacional del asado en cholila esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado y que tal vez hasta se animen a asistir este año que viene la verdad que fue un evento muy divertido y un lindo ambiente para disfrutar con toda la familia por último si tienen sugerencias de otras fiestas y festivales que tenemos que conocer en el país déjenos sus sugerencias en los comentarios que ya vamos a ver de visitar gracias por mirar y hasta la próxima y bueno son más pequeñitas son más familiares del grupo de amigos sí pero no hacemos estas tícaras por tanta gente bueno antes se hacían más romerías y vienen a ser lo mismo aunque no sea la carne así pero barbacoas no normalmente te daban la carne ahí hacían como los packs y se hacía la romería entonces cada vez ponían como en el espacio y todo el rollo toda la animación y te ponían juegos y todo y tú te daba comprabas cinco tickets cinco tickets eran como cinco morcillas cinco no sé cuántos comidas bueno pero aquí lo típico así más así en plan fiesta de multitudinaria de comida es la paella bueno paella o migas también se hacen mucho las migas las migas es como pan mojadito y después fritito con más antes y ahora ya tanto miga no se hace no se hace más paella aquí somos de paella así que estamos en españa ha hecho una paella para 300 personas exacto hicimos una paella para el colegio el colegio donde van nuestros hijos 300 para 300 personas se lo curraron aquí dos personas el oscar y otro papá del cole que nos han entrado ganas de un asado argentino que te han entrado ganas hoy sí hoy sí hay días que no me dan ganas de cosas pero hoy sí no tengo hambre antes no te han entrado ganas no 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 ahora sí ahora sí ahora sí bueno chicos que os suscribáis al canal de verdad que compartáis los vídeos compartirlos que nos comentéis en la pestaña de comunidad mucho comentar mucho 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 likes nos vemos en el próximo vídeo adiós no 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 no